Hola, que espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a mirar un tema interesantísimo que es el tamaño de mercado, la competencia y la segmentación. Básicamente cuando estamos iniciando una empresa tenemos la tendencia a no saber exactamente a quién le vamos a vender o hasta dónde podemos llegar, contra quién vamos a competir realmente y ese mercado cómo se segmenta o cuáles son las características del mercado al que yo voy a acceder en un primer lugar. Este video nos va a aclarar un poquito cómo tenemos que hacer ese primer acercamiento al tamaño, es decir, a cuántas personas vamos a acceder. Vamos a mirar cómo identificar cuál es mi competencia más importante y adicionalmente cómo se dividen las personas que se encuentran ahí afuera y que están dispuestas a comprar mis bienes y servicios. La clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar primero. Es una frase maravillosa que dice Bill Gates y pues si Bill Gates lo dice tiene que ser así. Entonces básicamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento con la creación de una empresa es identificando para dónde va el mundo y cómo llegamos nosotros primero a esa posición pues para poder aprovechar la ola. Si lo utilizamos en términos surfistas por decirlo de alguna manera. Hay que montarse en la ola, hay que montarse con tiempo y lo que estamos buscando en este momento es identificar cuál es ese tamaño del mercado que nos va a llevar digamos a la delantera y cómo nos posicionamos enfrente de ese mercado primero pues antes de que llegue la ola. En este caso el tamaño del mercado es algo muy importante pues porque es lo que nos va a permitir proyectar el inicio de la empresa. Si bien es muy probable que nosotros tengamos bienes, productos o servicios que apliquen para muchísimas personas, tenemos que tener claridad y tenemos que tener una sensibilidad real sobre hasta dónde podemos llegar. En un primer momento vamos a tener un mercado más pequeño, es decir un mercado asequible, el mercado natural, lo que tenemos más cerca ya lo vamos a mirar y posteriormente vamos a ir ampliando ese mercado hasta de ser posible abarcar todo el mercado al que realmente podemos acceder. Digamos que ese sería el objetivo máximo. Sin embargo cuando iniciamos un proyecto, cuando iniciamos una empresa no podemos pretender alcanzar de una vez todo el mercado objetivo. Entonces el mercado se divide en tres aspectos o debemos tener tres aspectos en cuenta. El primero se llama TAM, el segundo SAM y el tercero target. Digamos que si lo miramos de afuera hacia adentro, en realidad digamos que la lógica es de adentro hacia afuera. Target, SAM y TAM. Es decir, vamos a analizar nuestro target, ya vamos a mirar qué es, vamos a analizar nuestro SAM y vamos a analizar nuestro TAM para poder tener claridad de para dónde vamos y qué necesitamos. TAM. TAM quiere decir total addressable market o tamaño total del mercado. Total addressable market o tamaño total del mercado. El tamaño total del mercado, pues lo que quiere decir básicamente es que el mercado tiene un tamaño total al que usted puede acceder. Sin embargo, pues depende de sus capacidades, debe empezar por un mercado más pequeño y manejable y depende de la capacidad económica, de los recursos a los que usted puede acceder y de en general las condiciones de su empresa. Miremos con este ejemplo. Si nosotros vendemos sombreros aguadeños, por ejemplo, estos sombreros pues tan bonitos que se venden acá en Colombia, pues el TAM, es decir, el total addressable market o el tamaño total del mercado, pueden ser todas las mujeres de la América. Es decir, todas las mujeres que se encuentran en el continente americano pueden ser objeto de comprar este sombrero. Ese es nuestro TAM. Si nosotros tuviéramos la empresa más grande de sombreros aguadeños de todo Colombia, pudiéramos llegar a toda la América Latina, por decirlo de alguna manera. Digamos que un sombrero es algo que aplica para todo el planeta, pero a manera de ejemplo vamos a decir, listo, perfecto, mi TAM, para el caso del sombrero, va a ser todo América. Vamos a tener un TAM que quiere decir Serviceable Available Market o mercado al que podemos servir. Es decir, es un mercado un poco más manejable, un poco más grande y es la cuota del mercado a la que puede aspirar nuestro producto o servicio en un buen escenario. Lo podemos atender, pero hoy no está a nuestro alcance directo. Es decir, este es un mercado un poco más grande, un poco más asequible para nosotros. Nosotros lo tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, no estamos en las condiciones ideales y en el momento exacto para poderlo aprovechar. Eso quiere decir SAM. Entonces, si miramos el TAM, el TAM es el tamaño total del mercado al que pudiéramos acceder en un escenario hipotético. El SAM es un mercado al que podemos acceder en el mejor escenario. En el mejor escenario, es decir, donde nos vaya muy bien, podemos acceder al SAM. Si miramos el ejemplo del mercado aguadeño, pueden ser todas las mujeres de Colombia. Una empresa, por ejemplo, que esté en el Quindío o que esté en el eje cafetero puede acceder al mercado de todo Colombia fácilmente. No sería algo imposible. Es decir, está a su disposición y está a su alcance el mercado colombiano. Lo único que tendría que hacer sería ampliar sus redes de ventas y sus redes de servicios. Pero es algo que pudiera llegar a suceder. Usted puede llegar a acceder a su SAM de una manera bastante sencilla, entre comillas. Ahora vamos a mirar el SOM. El SOM es el Serviceable, Obtainable, Market o el mercado al que podemos conseguir. También lo vamos a llamar Target. Target en inglés quiere decir objetivo o, por decirlo de alguna manera, punto de mira. Es decir, es lo que usted de verdad va a poder acceder. Es el tamaño real del mercado que podemos conseguir cuando lancemos nuestro producto o servicio. Entonces vamos a tener estas tres escalas. El Target, el SAM y el TAM. Y lo que vamos a mirar es básicamente que esto es lo que nos permite proyectar esas ventas iniciales de nuestros productos y servicios. No es difícil identificarlo. Lo que hay que hacer es identificar mi producto o servicio, cómo se mueve, hacia dónde se mueve, quién lo compra, a quién podría vendérselo en el mejor escenario y en general quién es mi mercado absoluto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es lo que me va a permitir tomar decisiones a futuro para crecer como empresario. Es decir, mi idea básicamente es saltar del Target al SAM y del SAM al TAM y volverme una empresa exitosa o multinacional o la empresa más grande. No necesariamente el TAM va a estar en la internacionalidad. Es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, una empresa que esté acá en Bogotá, lo que sea una empresa de comidas en Bogotá o una empresa de distribución en Bogotá, puede que, por decirlo de alguna manera, su Target sea Bogotá o sea un barrio de Bogotá, su SAM sea Bogotá completa y su TAM sea todo Colombia. Es decir, no necesariamente siempre el TAM va a estar fuera de las fronteras del país. Puede ser sencillamente, hasta por decirlo de alguna manera, tu TAM puede llegar a ser solo Bogotá. Es decir, puede ser tu Target un barrio específico, tu TAM, por decirlo de alguna manera, tu SAM una localidad y tu TAM puede ser Bogotá completo. No necesariamente tiene que ser una escala tan grande como localidad, localidad, país, mundo, por decirlo de alguna manera. Usted puede tener un TAM que lo máximo que usted pueda acceder sea Bogotá. Dependiendo del tipo de negocio, pues depende la clasificación de estas tres escalas. Si miramos el Target, por ejemplo, el SOM de estos sombreros aguadeños del ejemplo hipotético son las mujeres que visitan el pueblo donde tengo la fábrica. Eso es una imagen de Salento Quindío. Allá al fondo está el mirador. Bellísimo pueblo de Salento en el Quindío. Se los recomiendo para que vayan a pasear algún día. Es maravilloso. Entonces, si analizamos el ejemplo del sombrero aguadeño va a aplicar de la misma manera para todos los productos y servicios que tenemos dentro de nuestra escala y dentro de nuestra mente. Siempre vamos a tener que identificar el SOM, el SAM y el TAM para poder identificar para dónde vamos y cuál es ese tamaño real de lo que vamos a acceder. ¿Por qué es importante analizar esto en un principio? Porque me va a permitir calcular los recursos iniciales. No es lo mismo la empresa que necesito para acceder a mi SOM o acceder a mi Target que la empresa que necesito para acceder a mi TAM o al mercado total al que yo puedo acceder. Son empresas distintas, tamaños distintos, inversiones distintas y características muy distintas del negocio. Entonces, eso lo vamos a dividir en una tabla como esta. Lo podemos hacer, digamos, si lo hacemos de manera organizada, lo podemos hacer en tres partes o lo podemos organizar dentro de una sola tabla para que nos permita observar fácilmente el ejercicio. Si miramos el Target, de nuevo, describe el segmento concreto de clientes de alto potencial. Es decir, las personas que tengo a la mano, que es fácil acceder, que es mi mercado natural y que fácilmente puedo empezar a venderles. El SOM, que está en la mitad, describe el mercado amplio, más concreto, sobre el que puedo aplicar una propuesta de valor. Es decir, si me esfuerzo un poco más, si hago las cosas un poco mejor, si me esfuerzo de una manera más fuerte, por decirlo de alguna manera, va a ser fácil acceder a este SOM. Sin embargo, es más difícil de estimar sin llegar a ser complicado. Es decir, usted no logra estimar perfectamente su SOM exactamente a quién le puedo vender, pues porque está un poquito más arriba, pero digamos que es un poquito más avanzado. ¿Por qué no es tan fácil de estimar como el Target y el TAM? Porque el Target está en una esquina. Es decir, es lo que tengo cerca a la mano, es fácil de visualizar. El TAM lo tengo tan lejos que es fácil de visualizar. Por ejemplo, si yo vendo celulares, vendo este celular, se lo puedo vender como TAM a todos los seres humanos. Entonces usted dice, perfecto, cualquier persona que tenga 100 dólares, 150 dólares, 200 dólares, yo le puedo vender este celular. Entonces se hace muy sencillo calcular el TAM. Calcular el Target es fácil. Por ejemplo, yo digo, voy a poner una tienda de celulares en Chapinero, en Bogotá, o voy a poner en una calle en Argentina, o en una calle en Ecuador, o donde sea, yo puedo acceder a las personas que pasen por esta cuadra y que máximo estén en el barrio. El SOM es más difícil de calcular porque es un punto medio muy etéreo, muy intangible. Entonces digamos que se hace más difícil saber ese pequeño salto adicional para alcanzar ese mercado, cómo calcularlo. Sin embargo, digamos que no es imposible. Usted se lo propone y puede llegar, digamos, a identificar sus tres tamaños de mercado y adicionalmente puede identificar para dónde va cuando está haciendo su análisis de su público objetivo. Después de que usted tiene analizado el tamaño de mercado, ya sabe cuál es la persona, las personas que tiene más cerquita a las que les puede vender, las siguientes que están un poquito más lejos y las últimas que sería todo el mercado. Usted debe analizar la competencia. Analizar la competencia es un tema bastante sencillo y es básicamente identificar cuando yo entre a ese mercado, quién va a competir contra mí, dónde están las personas que se están moviendo actualmente o que pueden llegar a moverse en mi mercado y llegar a competirme. Rupert Murdoch, uno de los grandes empresarios y de las personas más ricas del mundo, tiene esta frase, el mundo está cambiando muy rápido, la gente ya no vencerá al más, el grande ya no vencerá al más pequeño, más bien el rápido vencerá al lento. El mundo está cambiando rápidamente, el grande ya no vencerá al pequeño, más bien el rápido vencerá al lento. Es importante tener esta frase en mente porque es precisamente el objetivo de nosotros como empresarios y futuros empresarios, ir rápido. ¿Por qué ir rápido? Porque el mercado es algo cambiante, es algo dinámico y yo siempre tengo que estar a la delantera, como lo decía Bill Gates, y es básicamente identificar cómo llego yo primero al mercado antes de que lleguen los demás y en el momento en que entre, posicionarme lo más rápido posible y sacar el máximo provecho posible. Es importante recordar que las empresas tienen fines de lucro, es decir, usted cuando monta una empresa quiere ganar dinero, si no, pues monta una ONG. Una ONG también es un emprendimiento, sin embargo, hay una frase que es muy importante con respecto a las ONGs que dice, las ONGs son sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Quiere decir que usted tampoco hace una ONG con el fin de perder plata, sino de invertir los recursos de manera adecuada y que las personas que trabajan en la fundación, pues tengan un bienestar, porque si no, no pueden desarrollar sus actividades dentro de la fundación. Entonces, en este caso vamos a apropiar esta frase y saber que para poder ser empresarios tenemos que ser rápidos, movernos rápidos, tener dinamismo y no ser paquidérmicos. Las empresas que son lentas, que se mueven despacio y que no hacen las cosas a tiempo, pierden. Miremos el ejemplo, por ejemplo, de Blockbuster. Blockbuster, ustedes están quizás muy pequeños para saberlo, pero habían unas tiendas en Bogotá que se llamaban Blockbuster, donde usted iba y alquilaba cassettes, alquilaba, sí, para ver películas en VHS, después empezaron a alquilar DVDs. Pero, por ejemplo, Netflix le ofreció la posibilidad a Blockbuster de comprarlo, es decir, de aliarse con Netflix para hacer una sola firma. Blockbuster dijo que las personas no se iban a sentar a ver películas en Internet, pues porque tenían la posibilidad de alquilar el CD, el DVD, devolverlo y que ese era el negocio que iba a perdurar. Pues evidentemente Blockbuster ya no existe, tanto que muchísimos de ustedes ni siquiera deben saber que existe. Y, pues evidentemente Netflix es una potencia. Ejemplos como ese hay muchísimos. Por eso no el grande vencerá al pequeño. El pequeño era Netflix, es decir, Netflix era muchísimo más pequeño que Blockbuster. Blockbuster tenía tiendas en toda Latinoamérica, en todo el mundo, en Estados Unidos tenía tiendas en todas las esquinas. Y Netflix era microscópico, eran unos pelados en un garaje. Evidentemente fueron más rápidos, entendieron a dónde había que llegar primero y pues le sacaron una ventaja impresionante a Blockbuster. Vamos a hacer como primer tema, pues del análisis de la competencia, una clasificación de la empresa. No solamente de la mía, sino de la competencia que logre identificar. Siempre es bueno cada empresa que yo logre identificar como un competidor potencial directo, clasificarla. Vamos a mirar el sector de la actividad, si es primario, secundario o terciario. Esto hace referencia, si es primario a la extractividad, si es secundario a la transformación, si es terciario a la comercialización para identificar dónde está ubicado mi competidor. Por ejemplo, si yo soy una empresa petrolera, mi competidor está en el sector primario. Si yo soy una empresa que vende celulares, mi competidor está en el sector terciario. Es decir, tengo que identificar dónde está el sector ubicado y dónde estoy yo ubicado. Entonces, un primer paso que vamos a hacer en este punto es ubicar nuestra empresa. ¿Dónde está? Sector de la actividad. La titularidad del capital es una empresa privada, pública o mixta. Dimensión es una microempresa, una pequeña y mediana empresa o una gran empresa. Eso depende de la clasificación de las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene una clasificación para esto que les recomiendo buscar para cuando vayan a hacer el dimensionamiento de su empresa, logren identificar dónde está posicionada. No siempre todo debe ser extremadamente masticado. Es decir, usted también debe hacer sus pequeñas investigaciones para poder lograr los objetivos. Los criterios para micro, pyme y gran empresa, pues son absolutamente claros y están absolutamente definidos. Por lo tanto, les recomiendo buscarlos. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Bogotá, usted lo puede conseguir, tamaño de empresa o dimensión de las empresas para que puedan identificar dónde está ubicada la empresa que quieren hacer. Ámbito geográfico es muy importante y eso nos va a permitir identificar el target del SAM y el TAM. O el SOM, SAM, TAM o el target SAM, TAM para que ustedes puedan identificar dónde están posicionados. El ámbito geográfico es supremamente importante. Hay empresas que son locales, empresas que son regionales, empresas que son nacionales y empresas que son multinacionales. No necesariamente usted empieza una empresa local, no necesariamente. Puede empezar una empresa regional dependiendo de sus recursos. Puede empezar una empresa nacional dependiendo de sus recursos. Empresas multinacionales de una sola vez, nunca las he visto nacer. Hasta el momento, digamos que son cosas que son difíciles de identificar, pero yo nunca he visto nacer una multinacional de cero a multinacional. Es decir, mañana voy a montar una multinacional, nunca lo he visto. Pero sí he visto muchas empresas crecer en las escalas. Es decir, ser locales, después ser regionales, después ser nacionales y después ser multinacionales. Y la forma jurídica sería empresario, o sea, que una persona que trabaje como persona natural, una sociedad, si es una sociedad limitada, si es una sociedad por acciones simplificada, una SaaS, si es una sociedad anónima. Entonces, digamos que este tema es bastante sencillo. Yo le recomendaría a la mayoría de las personas que están mirando este video que casi todas las empresas que nosotros montamos son SaaS. SaaS es la clasificación más sencilla para las empresas. Por lo tanto, la mayoría de las empresas que nosotros encontramos en el mercado son SaaS. SaaS, por ejemplo, Tecova Consultoría es una SaaS. Tecova Consultoría SaaS. Eso hace que la forma en la que se compran y venden acciones y participación dentro de la empresa sean muy sencillas y sean muy fáciles de dominar y de manejar. Entonces, digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en la forma jurídica es donde entra si es una ONG. Usted puede montar una ONG como empresa y ser exitoso. Digamos que el tema de las ONGs es que no generan utilidades. Entonces, usted cuando va a recibir, digamos, los rendimientos de su ONG, tiene que sacarlos de otra manera. Digamos que no, no vamos a entrar en ese camino porque no es exactamente lo que vinimos a hacer. Pero digamos que cuando usted está en una ONG, lo que hace básicamente es sacar el dinero de una manera alternativa. No necesariamente como una utilidad, sino por ejemplo como un beneficio para los asociados o como un beneficio para las personas que forman parte de la ONG. Eso lo podemos mirar más adelante. Adicionalmente, las ONGs pues ayudan y contribuyen con la disminución de impuestos como el impuesto de renta y una serie de impuestos cuando usted hace donaciones. Entonces, en este caso, tener una ONG es algo positivo para muchas empresas. Por eso usted ve, por ejemplo, que éxito tiene la Fundación Éxito, que los futbolistas tienen ONGs, que los cantantes tienen ONGs. Si bien obviamente tiene mucho que ver con altruismo y con ganas de retribuir al mundo sus inversiones y sus ganancias, muchas personas, la mayoría diría yo, lo hace de manera desinteresada, lo hace por el cariño que tiene por su público. También pues es cierto que esto les permite disminuir impuestos y es una forma pues clara de disminuir impuestos haciendo las cosas bien. Yo no lo veo como algo negativo, me parece positivo. Y yo pienso que si usted tiene la posibilidad de disminuir sus impuestos haciendo cosas buenas, pues hágalo. No es evasión de impuestos, es aprovechar la ley para poder hacer las cosas bien. Y de una vez contribuir pues con el mundo. Si ustedes me preguntan a mí si yo fuera, tuviera la plata que tiene James, por decirlo de alguna manera, o tuviera la plata que tiene Shakira o algo por el estilo, pues también tendría una fundación que me permita disminuir mis impuestos y al mismo tiempo hacer las cosas bien. Después de eso vamos a definir nuestra competencia directa. Vamos a tener dos tipos de competencia en este análisis, la directa y la indirecta. La directa son las empresas o negocios que venden un producto igual o casi igual al que yo tengo en mente en este momento. Es decir, yo voy a tener un producto, voy a tener un servicio y si yo quiero identificar mi competencia directa, son aquellos que venden un producto igual o casi igual. Es decir, que si usted lo analiza y los pone uno al lado del otro, van a ser muy parecidos. Y la indirecta son las empresas o negocios que intervienen en el mismo mercado y clientes buscando satisfacer sus necesidades con productos sustitutos o de forma diferente. Entonces, la directa son aquellos que tienen un producto igual o casi igual al mío. Eso es absolutamente claro. Si yo vendo este celular, pues mi competidor puede ser Huawei. Pero, digamos que si estamos hablando de otro tipo de servicios, como por ejemplo los micrófonos, si yo vendo este micrófono y yo tengo una persona que tiene una empresa competidora indirecta, puede ser alguien que venda micrófonos de solapa o que venda cámaras que ya vengan integradas con el micrófono o que venda portátiles, por ejemplo, que ya no tengan la necesidad de comprar un micrófono externo de alta calidad, sino que tengan un micrófono interno que suple esa necesidad. Entonces, digamos que vamos a tener una competencia directa y una indirecta que debemos identificar para poder saber dónde estamos posicionados. Vamos a identificar las empresas líderes. Esto es absolutamente claro. Cuando nosotros entramos en un mercado, siempre va a haber alguien más grande que nosotros. A menos de que seamos el único. Digamos que es posible que seamos el único en el mercado, pero digamos que por experiencia, cuando usted entra en un mercado en el que usted es el único, lo más probable es que usted no esté viendo algo que los grandes empresarios sí vieron y por eso no están ahí. Digamos que no quiero limitar su innovación, como se los he dicho varias veces, pero es algo que a mí me enseñaron hace muchos años y que es cierto. Cuando no hay nadie en un negocio, nadie en un negocio, preocúpese, porque lo más probable es que alguien haya visto el negocio primero que usted, haya entrado al negocio, no le haya ido bien por alguna razón, se haya salido del negocio y el negocio esté vacío. No quiere decir que el negocio no sea exitoso, quiere decir que a esa persona no le fue bien. Por lo tanto, usted lo que debe hacer es identificar qué pasó en ese caso específico, qué hizo esa persona mal, qué hizo esa persona bien. Analizar el mercado y decir, ok, yo encuentro los errores de esta persona, los voy a modificar para entrar yo al mercado. Esa es una muy buena posición. Pero cuando usted está entrando de primero a un mercado o cree que está entrando de primero, preocúpese, porque las probabilidades de que allí haya algo legal, económico, financiero, del cliente, de la operación, que no está viendo usted, y que por esa razón no hay nadie en el mercado, es muy alta, muy alta. No quiero limitar la innovación, que usted diga, no, pues si nadie está haciendo esta aplicación de celular, que revisa X o Y cosa, pues eso quiere decir que es un mal negocio, porque el profesor dijo, no, no, todo lo contrario. Es decir, lo que le estoy diciendo es que si no hay nadie en el mercado, estúdielo bien, identifique bien y date ese mucho mejor, porque es posible, es posible, repito, que usted no esté viendo algo que los grandes empresarios sí vieron. Ahora, si usted hace su estudio, identifica que sinceramente nadie ha estado en el mercado, nadie lo ha intentado, nadie lo ha ingresado, nadie ha hecho pinos por ahí, por ese lado, pues usted ya puede decir, perfecto, estoy ante un caso puro de innovación, donde yo soy el único que se inventó esto, por lo tanto, voy para adelante con mi emprendimiento, tranquilo, o bueno, no tan tranquilo, pero por lo menos voy sabiendo que no fue, no es un mercado fracasado, sino es un mercado inexplorado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros identificamos, por ejemplo, usted puede hacer champú y competirle a P&G con un champú orgánico, usted puede hacer una gaseosa, miren todas las gaseosas que venden en las tiendas de supermercados de bajo costo, que son gaseosas, que si bien no tienen un gran renombre, son buenas, no tienen ningún misterio, o sea, sweepers, la que venden en algunos supermercados, es buena, si usted, en su momento, cuando inició Big Cola, digamos que la gente le tenía como cosa, y Big Cola ahora es algo absolutamente normal, cualquier persona compra una Big Cola, en lugar de una Coca-Cola, o una Pepsi, entonces digamos que ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta, ¿quién es el mejor en el mercado en el que yo estoy entrando? ¿la empresa líder o las empresas líderes? Por ejemplo, aquí en Colombia, yo tengo una empresa de consultoría ambiental, Tecoa Consultoría SAS, es una empresa pequeña, ¿quiénes son las empresas líderes en mi mercado? Inerco, es una empresa líder en mi mercado, Auditoría Ambiental, es una empresa líder en mi mercado, Ambiotech, es una empresa líder en mi mercado, es decir, son empresas más grandes de consultoría ambiental, que ya están consolidadas, que tienen contratos marco, que tienen plantas de 100 personas, y que trabajan de una manera activa, con consultoría ambiental, adicionalmente, no solo son líderes del mercado, sino que también pueden ser clientes potenciales para mis servicios, las empresas grandes muchas veces, no tienen la posibilidad de cubrir todas las cuotas de mercado, y allí es donde si usted identifica a las empresas líderes, puede llegar hasta ofrecerle servicios, siendo usted más pequeño, porque estas empresas van a ser tan grandes, que van a necesitar empresas más pequeñas en algunas ocasiones, para apoyar ciertos procesos puntuales, vamos a estudiar el producto, vamos a estudiar los productos sustitutos, el producto sustituto quiere decir, cuando aumenta el consumo de X, el consumo de Y disminuye, cuando aumenta el consumo de X, el consumo de Y disminuye, por ejemplo, si usted tiene una nevera con Coca-Cola y con Pepsi, si aumenta la compra de Coca-Cola, evidentemente va a disminuir la de Pepsi, porque la gente no va a coger una y una, entonces ahí usted está ante un producto sustituto, que debe revisar y que debe realizar, por otro lado tenemos los productos complementarios, cuando aumenta el consumo de Y, el consumo de X, el consumo de Y aumenta, cuando aumenta el consumo de X, el consumo de Y aumenta, por ejemplo, si usted tiene un bar, y usted vende en su bar ciertos productos y servicios, por ejemplo, Coca-Cola, y usted vende Coca-Cola, es muy posible que si aumenta el consumo de ron en su bar, aumente el consumo de Coca-Cola, pues porque las personas toman ron con Coca-Cola, Cuba Libre, entonces digamos que en este caso estamos ante un producto complementario, esto aplica por ejemplo para la leche y el milo, podemos decir que el milo y el chocolisto son productos sustitutos, pero el milo y la leche son productos complementarios, entonces digamos que eso es importante tenerlo en cuenta, para saber cómo se va a comportar mi mercado, y cómo se va a comportar mi producto con otros servicios, porque eso es lo que me va a permitir a mí, por decirlo de alguna manera, moverme y saber hacia dónde son los tiros de las ventas de mi mercado. Por último, en este caso vamos a tener algo supremamente importante, y es la segmentación, ya en el caso anterior identificamos el tamaño, identificamos después la competencia, ahora vamos a investigar la segmentación de mi mercado, mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que les diga lo que necesitan, mucho antes de que ellos se den cuenta de que lo necesitan, Apple, Steve Jobs, mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que les diga lo que necesitan, mucho antes de que ellos se den cuenta de que lo necesitan, cuando usted analiza este tipo de frases, se da cuenta que son personas que han entendido las dinámicas de los mercados, y las dinámicas de las compras y las ventas, si usted entiende esta frase, se da cuenta que no necesariamente su cliente sabe lo que quiere, es muy posible que usted tenga que decirle a su cliente lo que quiere o lo que necesita, por ejemplo, miremos el caso que hemos hablado un par de veces de Henry Ford, si Henry Ford le hubiera preguntado en su momento a las personas que querían, al cliente que quería, le hubieran dicho que quería que le vendiera caballos más rápidos, es decir, un caballo, porque la gente usaba caballo en ese momento, un caballo más rápido, pero él tenía en mente un carro, entonces, cuando nosotros analizamos este tipo de condiciones y este tipo de frases, nos damos cuenta que no siempre las frases son correctas, el cliente no siempre tiene la razón, eso es una frase que siempre se utiliza, el cliente siempre tiene la razón, no, el cliente siempre tiene que ser bien tratado en su empresa, el cliente siempre tiene que ser consentido en su empresa, pero el cliente no siempre tiene la razón, hay muchas veces y muchos momentos en los que el cliente no tiene la razón que usted busque la manera de satisfacer las necesidades del cliente de hacerlo feliz y de hacerle pensar que tiene la razón son cosas distintas pero eso no quiere decir que el cliente siempre tenga la razón, es muy posible que el cliente no tenga la razón y que usted le esté proponiendo algo que él necesita pero no sabe que lo necesita, ahí es donde usted tiene que entender la dinámica y lograr llegar primero a ese lugar como lo dice Bill Gates para poderle ofrecer sus productos y sus servicios esa segmentación del mercado como la vamos a hacer, vamos a identificar ese mercado inicial, es decir ese target vamos a relacionar el concepto de target con este que está acá en este momento y es mi público objetivo las características del segmento y las demandas comerciales del segmento, es decir voy a dividir mi mercado en fases o en partes como lo muestra esta imagen voy a identificar por ejemplo geográficamente si dentro de Colombia me van a comprar más en unos sitios que en otros por ejemplo si yo vendo estivas me van a comprar más estivas en sitios donde hayan más empresas no me voy a ir a vender estivas a Paz de Ariporo por ejemplo o a Manica, Sanare, Manica, Sanare, Paz de Ariporo tendrán un mercado distinto para otro tipo de productos y servicios pero estivas que son utilizadas en empresas de logística, en empresas de cargo no es el sitio para yo empezar a vender, el sitio para yo empezar a vender sería Buenaventura por ejemplo sería Cartagena por ejemplo, donde hay barcos, donde hay empresas, donde hay personas que necesitan estivar y necesitan transportar grandes cantidades, Bogotá es una ciudad, Medellín es una ciudad para eso si yo voy a vender por ejemplo pantalonetas no me voy a venir a vender pantalonetas en Bogotá ni me voy a ir a vender pantalonetas en Tunja o en Quito si yo voy a vender pantalonetas las vendo en Lima, Perú, las vendo en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta en la Costa Caribe, en Venezuela, las vendo en Panamá pero no las voy a vender evidentemente ni en Tunja que es una ciudad muy fría de Colombia o no las voy a vender en Bogotá y no las voy a vender evidentemente en Quito o en La Paz, Bolivia, entonces cuando nosotros analizamos ese tipo de geografía vamos a identificar para dónde va mi mercado y dónde me tengo que posicionar demográficamente voy a dividir mi mercado en edad, sexo o género, tamaño y ciclo de vida de la familia o el ingreso entonces vamos a mirar quién me compra desde el punto de vista demográfico de las personas ya sabemos la geografía, vamos a mirar las personas, si me compran personas adultas, mujeres de mediana edad niñas de corta edad, niños de corta edad, adolescentes hombres, hombres adultos vamos a identificar esa demografía, hay muchos productos o servicios que no dependen de eso por lo tanto se pone, todos aplican, si yo vendo estivas, una vez más estas cosas de madera para las personas que no sepan que es una estiva, estas cosas de madera, de plástico, de cualquier otro material donde se ponen encima pues la mercancía para poderla embalar y poderla enviar a alguna parte pues no importa, me la puede comprar una mujer, me la puede comprar un hombre ahora me la va a comprar una mujer o un hombre que tenga una empresa de logística es decir que tiene que tener una edad media adulta, las estivas no se le venden a los niños entonces si existe una demografía pero en este caso no va a ser tan importante la psicografía, la clase social, estilo de vida, personalidad, importantísimo para este tipo de elementos por ejemplo si estamos hablando de una aplicación que mide por ejemplo la huella de carbono para ser compensada por personas es muy probable que yo necesite clases sociales medias altas que tienen una disponibilidad a pagar mayor por cosas que no son digamos de primera necesidad y el estilo de vida de las personas tiene que ser saludable, ambiental, etc. y conductual, ocasiones, beneficios, usos o respuestas que es conductual se refiere a momentos específicos por ejemplo me compran más en diciembre que la conducta esa a comprar regalos me compran más en enero por ejemplo para los españoles enero es una fecha bellísima para vender porque ellos creen mucho en los reyes magos y los reyes magos traen regalos por lo tanto enero es una buena fecha en Colombia en enero todo baja de precio porque la gente compra es el 24 de diciembre por poner un ejemplo esto es un tema de estacionalidad de temporalidad, de conductualidad es decir la persona en qué momento me compra con qué sentimiento me compra me compra con un sentimiento o me compra con una necesidad me compra como respuesta a una necesidad o como respuesta a un momento específico eso es lo que vamos a mirar en el punto o en el momento conductual entonces vamos a tener una segmentación geográfica demográfica, psicográfica y conductual que nos va a permitir identificar el mercado al que vamos a acceder y los momentos en los que vamos a acceder a ese mercado para poderlo separar en un gráfico para poderlo separar en unas características en unos segmentos esos segmentos o esos bloquecitos donde yo voy a decir dónde ubico a las personas que me compran es súper importante porque es lo que me permite enfocarme para donde yo voy a vender todos somos unos genios pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol vivirá su vida entera creyendo que es estúpido esta es una frase maravillosa todos somos unos genios pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol vivirá su vida entera creyendo que es estúpido esto es supremamente importante porque nos permite identificar que no todos tenemos las mismas habilidades ni los mismos saberes ni las mismas características pero eso no quiere decir que seamos más o menos inteligentes unos que otros por ejemplo hay personas que dicen que no sé por ejemplo que un futbolista no es tan inteligente por supuesto que es inteligente tiene una inteligencia que se llama inteligencia deportiva inteligencia muscular inteligencia reactiva son inteligencias distintas hay un libro que habla de las distintas inteligencias o de la teoría de las inteligencias que dice que hay personas que tienen inteligencia lógica inteligencia matemática inteligencia emocional de ahí surge la inteligencia emocional la inteligencia social la inteligencia literaria entonces estos tipos de inteligencia es importante tenerlos en cuenta sale un poquito del contexto de lo que estamos hablando en la clase sin embargo en el bueno o en este video y es básicamente identificar donde está tu inteligencia y cómo puedes utilizar tu inteligencia en pro de tu negocio o en pro de tu empresa por ejemplo yo tengo una inteligencia numérica muy grande y emocional muy grande por ejemplo yo puedo tener personas a mi cargo y saber cómo hablar con ellas cómo no hacerlas sentir mal cómo hacer que las personas trabajen de una manera adecuada sin sentirse presionadas y es una forma digamos de relacionamiento con el cliente y con las personas y tengo una inteligencia numérica alta es decir yo puedo manejar cifras finanzas números identificar qué es más económico que cómo cuadrar los números para que un negocio sea rentable económicamente pero yo tengo una inteligencia técnica un poco más baja ¿qué quiere decir esto? yo por ejemplo no me gusta sentarme muchas horas a hacer una actividad repetitiva SIC manejo de sistemas de información geográfica yo no puedo hacer eso no me puedo concentrar cinco horas en un mapa no puedo sencillamente yo hago el esfuerzo y no puedo al identificar las diferencias y al identificar dónde está tu inteligencia vas a lograr identificar cuál es tu fortaleza dentro de la empresa y cuál es tu fortaleza dentro del negocio para que puedas saber dónde te vas a posicionar no sólo en la vida sino también en tu misma empresa les agradezco muchísimo espero que les haya gustado este video la idea es que sigamos construyendo nuestra empresa juntos y que al final del corte y al final de esta línea de videos de emprendimiento que va a durar 16 semanas hasta el mes de diciembre me digan si han logrado montar su empresa y si esto les ha servido les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias para todos que tengan una hermosa semana no